Hola amigos, estamos en una época en la que el vino, bueno pues funciona como combustible para mover todos los lazos de unión y de fraternidad entre familias y amigos. Esta vez vamos a dar seis importantes consejos para poder disfrutar el vino en nuestra cena de Navidad. Muchos de ustedes seguramente van a tirar la casa por la ventana, pues la compra de los vinos en un dado momento, bueno pues para demostrar el buen gusto que se tiene sobre esta maravillosa bebida y en otros casos también para ofrecer lo mejor a la gente que más queremos. Para todo esto y con la idea de poder al final de cuentas permitir que todo salga a pedir de boca, iremos estos seis puntos tan importantes para poder disfrutar la cena de Navidad de la mejor manera con por supuesto los vinos que hayan comprado en Solera, vinos y licores, la temperatura. Amigos, lo hemos repetido mil veces pero quiero seguirlo haciendo porque sigo encontrándome con que la gente no percibe la importancia de lo que es y cómo influye la temperatura en el vino. A ver, ¿ustedes pueden concebir beber una cerveza caliente? ¿A que no? Pues lo mismo sucede con los vinos. Traten de mantener las temperaturas correctas en cada uno de los vinos. Si tienen dudas acudan a la tienda y aquí incluso les daremos algunas tablas para que ustedes puedan guiarse y tener ahí como una especie de guía para poder enfriar los vinos. Dos, el orden de los productos, el orden de los vinos sí altera el valor final de la satisfacción a la hora de beberlos. Es decir, debe de haber un orden lógico que siempre va encrechendo, siempre ascendiendo en todos los conceptos del vino cuando nosotros vayamos a servir. Es decir, de menos azúcar a más azúcar, de blancos a tintos, de intensidad, baja intensidad a alta intensidad y lo mismo sucedería en el primer punto. Si tienen dudas acudan a Solera Vinos y Licores para que ahí puntualicemos con más detalle ciertos aspectos. La armonía y maridaje de los vinos con la cena que nosotros vamos a tener. Una sería la grasa con acidez. Un ejemplo podría ser en un dado momento el jamón serrano con el champán. Grasa, acidez, hacen funciones muy de complemento ideales, muy buenas pues. La otra podría ser a lo mejor dulce y salado. Ahí el ejemplo sería un Pedro Jiménez y un queso azul. Y en fin, así podríamos ir jugando con algunas y sobre todo teniendo en cuenta que hay platillos de alto riesgo y bajo riesgo. Alto riesgo serían todos aquellos que nosotros intensifiquemos de una manera puntual. Es decir, si vamos a hacer unos romeritos y que estos sean sumamente picantes. Si vamos a hacer un relleno de pavo y sea sumamente dulce. En fin, cuando nosotros de alguna manera exacerbamos este tipo de sabores, se tiene que ser más puntillista en los vinos que nosotros vamos a necesitar beber en nuestra cena de Navidad. Ahora bien, y si ya los compramos, ¿qué hacer? Bueno, pues entonces adecuar un poco las recetas de lo que vamos a cenar para que haya esa armonía entre vino y alimentos. No déjenle a sus espumosos para el final. A ver, estoy de acuerdo. ¿Quieren llevar a cabo la tradición? Estamos de acuerdo. Pero eso no significa que sea lo mejor. Siempre el hartazgo alimenticio con las burbujas y el gas carbónico en el estómago, la verdad que no sienta nada bien y crea normalmente malestar. Además de todo, siempre los espumosos, que son, digamos, pues en términos generales más secos, van a ir muchísimo mejor al principio para las entradas de la cena. Así que yo recomiendo que los espumosos sean siempre al principio. Enténense bien con un verdadero especialista un poco de la historia del vino, de los vinos que van a presentar. Pero siempre, siempre un vino va a saber mucho mejor cuando lleva detrás de él una historia breve que alimente un poquito la inquietud de quienes lo vamos a beber. Acuda a una tienda, en este caso a Solera, y por supuesto, cuando esté comprando los vinos, pregunte, digan por mí, ¿para qué? Para que les dé un poco de historia sobre esos vinos, hagan algunos apuntes o graben, y después esto mismo puedan transmitirlo a sus amigos en el momento de la cena. Esto va a ser mucho más agradable y va a hacer que entiendan y comprendan mucho mejor los vinos. Recuerden que no se puede amar lo que no se conoce. Cuando nosotros vamos a comprar muy buenos vinos y vamos a ofrecer muy buenos vinos en la cena porque queremos agasajar a nuestros familiares, a nuestra gente querida, no sintamos vergüenza en decirlo o decir, claro, estoy presentando un extraordinario vino, caro. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que no hay el suficiente conocimiento entre la mayoría de nuestra gente, de nuestros comensales, para poder apreciarlo. Y digamos pues que necesitan un empujoncito para que valoren el esfuerzo que nosotros estamos haciendo al llevar grandes vinos a la mesa y pues hombre, presten un poquito más de atención en lo que van a ver. Y les recuerdo, si tienen dudas, si quieren ampliar todos estos puntos, vengan a Solera Vinos y Licores y con mucho gusto aquí, bueno, pues despejaremos dudas y le haremos más información al respecto. Aquí los espero. Muchas gracias.